Que seas mi universo No quiero darte solo un rato de mi tiempo No quiero separarte un día solamente Que seas mi universo No quiero darte mis palabras como gotas Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que tienes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo No quiero darte solo parte de mis años Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio Que seas mi universo No quiero ser mi voluntad Quiero agradarte Y cada sueño que hay en mí Quiero entregarte Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas todo lo que siento Y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que seas mi universo Que tienes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo 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 Y a mi casa Y a mi casa regresar Son un par de mágicas princesas Con pijamas y con trenzas Que juegan a ser mamá Ya se han dado cuenta Que soy débil Y con solo una sonrisa Pueden todo conseguir De mi corazón se han vuelto dueñas Y me alegra Y me alegra en la existencia Con solo en ellas pensar Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa Ay, 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 ay Las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Tantas cosas Quiero darles tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Su importancia Su valor Quiero cuidarles El corazón Son como un jardín en primavera Que se viste cada día De belleza y esplendor Son como palomas mensajeras Que el Señor mandó del cielo Para hablarme de su amor Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa Ay, ay, ay Las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Tantas cosas Quiero darles Quiero darles tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Su importancia Su valor Quiero cuidarles El corazón Ay, ay, ay Las quisiera detener Las quisiera detener Como en un país extraño Me encontré sin ti No entendía No entendía el idioma Ni las cosas que viví Y corrí a buscar sin ver tu rostro Entre la gente Y aun sin conocerte Convencido estaba De encontrarte a ti De encontrarte a ti Y en medio Y en medio de mi confusión Se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol Diciéndome que fuera Y a ti te siguiera Y así me refugié En la cruz Y en tu bendito amor Nunca imaginé la vida Que ahora vivo en ti Ni la gracia que me diste Cuando a ti volví Mas ahora sé que en ti Yo tengo lo que anhelo Tengo vida plena Tengo paz eterna Si te tengo a ti Si te tengo a ti Y en medio de mi confusión Se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol Diciéndome que fuera Y a ti te siguiera Y así me refugié En la cruz Y en tu bendito amor Y en medio de mi confusión Se alzaba tu bandera Se enarbolaba Se enarbolaba como el sol Diciéndome que fuera Y a ti te siguiera Y así me refugié en la cruz Y en tu bendito amor Amor Y así me refugié en la cruz Y en tu bendito amor Y así me refugié en la cruz Y en tu bendito amor Amor Ya no quiero luchar Ya no quiero pelear Hago a un lado las armas En las que confiaba Y te dejo ganar Me ha vencido tu amor Y tu buen corazón He venido a rendirme a tus pies Y decirte Te doy el control Te doy el control Vengo Hasta la cruz A rendirme Si quieres Hoy recibirme Vengo A caer A tus pies Y a decirte Por siempre eres tú A mí Señor Hoy te entrego Las riendas de mi corazón Me cansé de pelear Y tu amor evitar Me di cuenta que pierdo Si gano esta lucha contra la verdad Hasta aquí me alcanzó Mi obstinada razón He borrado la raya Que me separaba de tu bendición Vengo hasta la cruz a rendirme Si quieres voy a recibirme Vengo a caer a tus pies y a decirte Por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas Vengo hasta la cruz a rendirme Si quieres voy a recibirme Vengo a caer a tus pies y a decirte Por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego Las riendas de mi corazón De mi corazón De mi corazón ¡Gracias! 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 Y mi hermano él se llame No es como yo, no es como yo En el cielo está su trono, su poder lo llena todo No es como yo, la creación toda rodilla doblará a sus pies No es como yo, él es santo y es perfecto Es sublime y es eterno No hay comparación No es como yo, él trasciende lo que existe Y de majestad se viste No hay comparación No es como yo, él es santo y es perfecto Es sublime y es eterno No hay comparación No hay comparación No es como yo, él trasciende lo que existe Y de majestad se viste No hay comparación No hay comparación No hay comparación No hay comparación Cuando el mundo te inunda de fatalidad Y te agobia la vida con su mucho afán Y se llena tu alma de preocupación Y se seca la fuente de tu corazón Cuando quieres huir porque no puedes más Porque solo te sientes entre los demás Y no hay más en tus ojos brillo y emoción Y se cierra tu boca porque no hay canción Puedes sentarte a sus pies Y de sus manos beber La plenitud que tu alma necesita Puedes sentarte a sus pies Y cada día tener una nueva canción y nueva vida A sus pies hay paz Gracia y bendición A sus pies tendrás Luz y dirección La plenitud en Él Nunca se agotará Puedes descansar en su presencia Descansa en Él en esa noche Cuando el mundo te inunda de fatalidad Y te agobia la vida con su mucho afán Y se llena tu alma de preocupación Y se seca la fuente de tu corazón Cuando quieras huir porque no puedes más Porque solo te sientes entre los demás Y no hay más en tus ojos brillo y emoción Y se cierra tu boca porque no hay canción Puedes sentarte a sus pies Y de sus manos beber La plenitud que tu alma necesita Puedes sentarte a sus pies Y cada día tener Una nueva canción Y nueva vida A sus pies hay paz Gracia y bendición A sus pies tendrás Luz y dirección La plenitud en Él Nunca se agotará Puedes descansar En su presencia Gracias Señor por mi presencia Levanta tus manos Levanta tus manos al cielo Y descansa en Él en esa noche A sus pies hay paz Gracia y bendición A sus pies tendrás Luz y dirección La plenitud en Él Nunca se agotará Puedes descansar En su presencia En su presencia Gracias Señor Vengo a rendirme a tus pies Vengo a rendirme a tus pies Cambiaste mi corazón Cambiaste mi corazón Tu vida diste por mí En una muerte tan cruel Porque me amaste Siendo yo un vil pecado Quiero Quiero posarme ante ti Para adorar Mi Jesús Y en silencio Reconocer que tu amor Por mí no merezco Mi Jesús Mi Jesús Quiero posarme ante ti Para adorar Mi Jesús Quiero regar con mis lágrimas Tus pies Quiero besarte Quiero besarnos Quiero besarnos Y así De amanecer Y derramar Quiero besarnos Quiero besarnos Vengo a rendirme a tus pies Agradecido Señor Me perdonaste Me perdonaste Cambiaste mi corazón Tu vida diste por mí En una muerte tan cruel Porque me amaste Siendo yo un vil pecado Quiero besarnos Quiero posarme ante ti Jesús En silencio Reconocer que tu amor Por mí no merezco Mi Jesús Mi Jesús Mi Amado Quiero posarme ante ti Para adorar Mi Jesús Mi Amado Quiero regar con mis lágrimas Y más tus pies Quiero besarnos Quiero besarnos Y así Permanecer Y derramar ante ti Todo mi ser Quiero besarnos 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 Y derramar Y derramar ante ti Para adorar Para adorar Para adorar Mi Jesús Y derramar ante ti todo mi ser Derramamos nuestro ser delante de ti en adoración Señor Jesús Porque tú eres signo de recibir toda la gloria Todo el honor y todo el reconocimiento Te alabamos en esa noche Jesús Te honramos desde nuestro corazón Porque sólo tú eres signo Aleluya Por un momento en tu presencia Por un instante de tu amor Por un sello de tu gloria Por un minuto nada más Todo daría No importaría Lo que tenga que pasar Lo que tenga que esperar Por un momento en tu presencia Por un instante de tu amor Por un deseo de tu gloria Por un minuto nada más Por un minuto nada más De tu presencia De tu presencia De tu fragancia De tu poder Hambre Hambre que duele Que desespero Que desespero Que desespero Debilita, que desespera por ti, por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un deseo de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría, lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, oh, oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh, oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, oh, hambre de ti, oh, hambre de ti, oh. Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro Señor Sé que estás aquí Mi corazón Puedes sentir tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón No puede mirar tu hermosura Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Sé que estás aquí Sé que estás aquí Tú 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 estás aquí Espérame por la mañana Antes de que salga el sol Antes que comience el día Quiero darte mi canción Espérame cuando la sabes Aún no empiezan a cantar Cuando todo está en silencio Yo contigo quiero hablar Espérame, luz en mi corazón Espérame, estrella de la mañana Te quiero ver Espérame, dueño de mi amor Espérame, serás mi primera zita A estaré Espérame desde temprano Yo no quiero el día empezar Sin estar en tu presencia Sin saber que cerca estás Espérame, que necesito Tu mirada sobre mí Llenas todos mis anhelos Solo así puedo vivir Espérame, luz en mi corazón Espérame, estrella de la mañana Te quiero ver Espérame, espérame Espérame, dueño de mi amor Espérame, serás mi primera zita Ahí estaré Espérame, luz en mi corazón Espérame, estrella de la mañana Te quiero ver Te quiero ver Espérame, dueño de mi amor Espérame, serás mi primera zita Ahí estaré Espérame Espérame, espérame Espérame, espérame Espérame, espérame Espérame Espérame, Jesús Espérame, Jesús Por la mañana Amado mío, espérame Ahí estaré Espérame Espérame Espérame, esperan Amado mío, espérame ime Espérame, espérame Lo dice sin palabras, con las olas del mar Lo dice en la mañana, con mi respirar Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón Me dice que me ama cuando veo la cruz Sus manos extendidas, así tan grande es su amor Lo dice en las heridas, en sus manos y pies Me dice que me ama una y otra vez Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón Y quiere conquistarme y alegrar mi corazón Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención Y quiere conquistarme y alegrar mi corazón Y quiere conquistarme y alegrar mi corazón Y quiere conquistarme y alegrar mi corazón Cansados Conscientes de nuestra necesidad de ti Más que de cualquier otra cosa Necesidad de tu espíritu y de tu presencia Cansado del camino Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché 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 como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Cansado del camino Cansado del camino Cansado del camino Sediento de ti Sediento de ti Cansado del camino Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché Luché como soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerge, sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Pídele que te sumerge en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en tu presencia, Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu, sumérgeme en el río de tu espíritu, sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme en el río de tu espíritu, sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme en el río de tu espíritu, sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme en el río de tu espíritu, sumérgeme en el río de tu espíritu. Contempla su hermosura y adórale. Reboza mi corazón con palabras de amor Dirijo al rey mi canción postrado en adoración Mi boca quiere expresar lo que hay en mi corazón Y no hay palabras Jesús para expresar mi atracción Sobre ti la gracia se derramó sobre ti Eres el más hermoso de los hijos de los hombres Sobre ti la gracia se derramó sobre ti Eres el más hermoso Eres el más deseado Porque sobre ti la gracia se derramó Reboza mi corazón con palabras de amor Dirijo al rey mi canción postrado en adoración Mi boca quiere expresar lo que hay en mi corazón Y no hay palabras Jesús para expresar mi atracción Sobre ti la gracia se derramó sobre ti Eres el más hermoso de los hijos de los hombres Sobre ti la gracia se derramó sobre ti Eres el más hermoso de los hijos de los hombres Eres el más deseado Eres el más deseado Eres el más deseado Porque sobre ti la gracia se derramó Porque sobre ti la gracia se derramó Sobre ti La gracia se derramó sobre ti Eres el más hermoso de los hijos en los hombres Sobre ti La gracia se derramó sobre ti Eres el más hermoso Eres el más deseado Porque sobre ti La gracia se derramó Sobre ti La gracia se derramó sobre ti Eres el más hermoso De los hijos en los hombres Sobre ti La gracia se derramó sobre ti Sobre ti Eres el más hermoso Eres el más deseado Eres el más deseado Porque sobre ti La gracia se derramó Porque sobre ti La gracia se derramó Porque sobre ti Y la gracia se derramó ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Pagaría sin rumbo, sin dirección Si no me hubieras perdonado Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón 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 Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo quebraba por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Señor reconocemos que sin ti estaríamos perdidos Reconocemos que sin ti no tendríamos nada oh Dios Pero tú por tu misericordia nos has alcanzado Y por tu gracia nos has hecho libres Por eso te bendecimos en esta noche siempre Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Gracias Señor por tu gracia y 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 por Con manos vacías Vengo a ti No tengo nada que darte No hay nada de valor en mí No puedo impresionarte Tú puedo entregar mi corazón Pero está quebrantado Recibelo, mi buen pastor Tú puedes restaurarlo Pongo mi vida a tu servicio, Señor No será mucho, pero la entrego hoy Y si mis manos hoy vacías están Puedes llenarlas con Tu gran poder y amor Usa mis manos, Señor No tengo nada de valor en mí No tengo nada de valor en mí No tengo nada que darte No hay nada de valor en mí No puedo impresionarte No puedo entregar Mi corazón Pero está quebrantado Recibelo, mi buen pastor Tú puedes restaurarlo Pongo mi vida a tu servicio, Señor Pongo mi vida a tu servicio, Señor Hoy, 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 hoy Y si mis manos hoy vacías están Puedes llenarlas con Tu gran poder y amor Puedes llenarlas con Tu gran poder y amor Usa mis manos, Señor 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 Señor Oh, sí, Señor Espérame por la mañana Antes de que salga el sol Antes que comience el día Quiero darte mi canción Espérame cuando la sabes Aún no empiezan a cantar Cuando todo está en silencio Yo contigo quiero hablar Espérame Luz en mi corazón Espérame Estrella de la mañana Te quiero ver Espérame Dueño de mi amor Espérame Serás mi primera cita Ahí estaré Espérame Desde temprano Yo no quiero El día empezar Sin estar en tu presencia Sin saber Sin saber Que cerca Estás Espérame Espérame Que necesito Tu mirada Estás sobre mí Llenas Llenas Todos mis anhelos Solo así puedo Vivir Espérame Espérame Luz en mi corazón Espérame Estrella de la mañana Te quiero ver Espérame Dueño de mi amor Espérame 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 Serás mi primera cita Ahí estaré Espérame Luz en mi corazón Espérame Estrella de la mañana Te quiero ver Espérame Dueño de mi amor Dueño de mi amor Espérame Espérame Serás mi primera cita Ahí estaré Espérame 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 En el corazón Espérame 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 Por la mañana Espérame 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 Ahí estaré Espérame